Hacer un plan hídrico para la zona centro del país y sanear el río Tula fue el compromiso de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, durante la evaluación del proyecto prioritario y de infraestructura en la región Tula-Hidalgo, a la que acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Destacó que con estos proyectos prioritarios para Hidalgo y la zona metropolitana del Valle de México, se recuperan los derechos que les fueron arrebatados a las mexicanas y mexicanos durante el neoliberalismo, un periodo en el que todo fue privatizado. Lo anterior aseguró que solo es posible gracias a la 4T, pues destacó que la cuarta transformación no solo es de escritorio, sino es de territorio. Finalmente, aseveró que la transición que vive actualmente es histórica, pues existe un gran trabajo de colaboración gracias a la gira conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer de cerca cada uno de los proyectos del actual gobierno, una de las cosas para las cuales garantizó que se trata del mejor presidente de la historia de México.